Confiar en el nombre de Jesús, Señor, en ti. Reino con los múteres y el morado, en el nombre de sus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Reino con los múteres y el amor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, Señor, en ti. Con la confianza de que Dios te quiere entregar algo en esta hora. Mujeres que han orado por las otras mujeres, trabajen para el Señor. Mujeres que han recibido la oración, trabajen para el Señor. Mujan sus palmas y cierren sus ojos y reciban la bendición de Dios. Así es, oh Dios Todopoderoso. Aquí sea siempre, Señor, toda la gloria, toda la honra. Porque eres digno, Padre hermoso. Porque eres bueno, oh Dios, maravilloso Rey de gloria. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Y no nos cansaremos de adorarte, Señor amado. Por tus grandezas, por tus maravillas, por todo lo que tú haces. Por lo que has hecho y seguirás haciendo en cada una, Padre, de estas mujeres, Señor. Que hoy, mi papito precioso, vivieron con un corazón dispuesto, Señor amado. Hoy, Padre, es una noche especial, Señor Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendiciendo a cada una por romper, Señor amado. Levantando, Señor, a Dios. Restaurando, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiciendo a cada una, Padre. En el talento y en el ministerio que usted le ha salado, Padre. Porque su gloria le ha sido derramada en cada corazón, Señor. Y en esta noche, Padre. Cada una recibe, Señor, en el nombre de Jesús. Esa bendición especial. En el nombre que es sobre todo nombre. Hoy destacamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestras vidas quedan libres. Para alabanza de su gloria, mi Rey amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama, Padre, sobre cada una, Señor. En el nombre de Jesús esas bendiciones, Padre. Guardando la vida de cada una de ellas, Señor. En el hueco de su mano poderosa. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dado en esta noche. Que podamos atesorarnos. Que cada una pueda, Padre. Guardar esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Y ser asedora de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada una por nombre, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios. Oh, Santo. Santo, es nombre Dios. Busca a una hermana y abrázala, bendícela. Alegre a usted la bendición que ha llegado a su vida. Abrázala, vamos. Abrázala y bendícela. Y dile con tus palabras. Te llevaste todo en esta lucha Y arrepentaste hasta la última bendición Dile con tus palabras, terminarás el año en victoria Dile con tus palabras, vas a ver el milagro más grande Y el demás lo necesitabas En el nombre de Jesús Hecho está La gloria de Cristo Y ahora un fuerte aplauso